Con mucho cariño Qué lindos, qué lindos son los rodeos En mis tie, en mis tierras colchaguinas En mis tie, en mis tierras colchaguinas Con guazos, con guazos muy rengacheados Que corren, que corren en las cancillas Qué lindos, qué lindos son los rodeos En mis tie, en mis tie, en mis tierras colchaguinas En mis tie, en mis tierras colchaguinas En mis tierras colchaguinas Chimbalongo, palmilla, los limpios y poblaciones